Se me ocurrió hablar de asentamiento cero. Hace muchos años, hace más de 13, 14 años. Que obviamente era aspiracional. Casi todas las cosas que hacemos en la vida, los sueños son aspiracionales. Pero hay que trabajar para cumplirlos. Y para cumplir esta aspiración o este sueño, hacía falta varias cosas. La primera, convencer de que ese sueño realmente es una cosa que uno tenía en el corazón, que lo tenía integrado, que lo sentía. Lo segundo y no menor, obtener la posibilidad de hacerlo. O sea, ganar una elección. Lo tercero, que es tan importante en la vida, es la compañía. ¿Quién elige uno para acompañarlo en este sueño? Porque si no termina siendo progreso escrito, termina siendo, esto cuesta tanto, estos son los lugares, y no se avanza. Y por eso el gobierno, como tantas otras organizaciones en la vida, es una cadena de responsabilidades y de solidaridades. Y para algunos temas específicamente, esa cadena de responsabilidades y de solidaridad tiene que tener un hilo afectivo conductor. Y después los socios en esa tarea. Porque gobernar la política es el arte de lo posible. O sea, es realidad pura y dura. Es transformar el sueño en realidad. Y para eso hacía falta recursos. Y yo les voy a contar, para los vecinos que no saben, porque no los conocen, que cuando se planteó esta inauguración, cuando hablábamos con Nicolás, la gran mayoría de los ministros y otras autoridades quisieron estar hoy acá, presentes, están acá, nunca van a todas las inauguraciones. Hoy vino casi el gobierno en pleno, porque sentía que era algo importante para nosotros. Después hubo un funcionamiento político, porque había que sacar recursos de un lado y ponernos en otro, no fue fácil esa decisión. Tuvimos que negociar mucho tiempo. Y ahí hubo un gobierno integrado por partidos de la coalición que cada uno hizo en su esfuerzo, que le costó, como toda decisión que tenemos que tomar en la vida, que a veces no es blanco-negro, a veces hay grises, hay matices, que consiguieron los recursos. Y después ejecutar, que créanme, que de las cosas más difíciles que uno tiene en el gobierno, como también en la vida de cada uno de ustedes, es después que conseguimos la plata, como ejecutamos. Y ahí se junta gente de distintas competencias, distintas facultades, había que hacer que ese engranaje funcione. No fue fácil. Nos agarramos alguna calentura. Pero después, como había gente que tenía la sensibilidad suficiente, que compadecía y que sabía que alguna gente espera y otra desespera, había que pisar el acelerador. Yo recuerdo alguna conversación con Florencia, y yo le decía, Florencia, la gente vive entre unos chapas y unos barejones, no me importa tanto lo que dice un papel o lo que dice un contrato, a la gente hay que hacerle casa, a la gente hay que arreglarle los barrios. Y yo sabía, no me cabía la menor duda, que los intendentes eran los mejores socios. No me cabía la menor duda. Porque no le teníamos que decir dónde era el lugar, no le teníamos que decir cómo se llamaban los vecinos, no le teníamos que decir para dónde se inundaba, no le teníamos que decir cuántas eran las familias que había que dar una manera de alojar. Y todo eso, que costó, pero que fue juntando fuerza, como ese volcán antes de hacer erupción, yo creo que en el mes de mayo tiene su impulso mayor, que es cuando se junta el tema de las licitaciones, los papeles, las empresas, los barrios, conversar, y de nuevo ahí toda esa gente que hoy no va a salir en la foto, pero que es muy importante en esta tarea, que son los obreros que trabajaron, los asistentes sociales, todos y cada uno de aquellas personas que ayudó en lo edilicio y en lo humano.